hola buenos días deseándoles como siempre de todo corazón que su día sea súper bonito bendecido por aquí amanecemos muy bien si está nuevo en el canal y no me conoce mi nombre es maria para mí es siempre un placer tenerles a cada uno de ustedes por aquí por el canal así que bienvenidos sean todos al blog de el día de hoy y y y y cuando nosotros llegamos acá no había parqueo estaba todo full pero álex como se siempre se la ingenia y bueno encontró poquito donde donde meter la máquina el carro el día de hoy hemos venido a una tratoria sería bar tratoria teresa en las colinas madre mía estaba full de gente pero bueno álex llamo tempranito y así pudimos reservar el ambiente aquí es bien bonito muy tranquilo las personas son súper superficiales en la primera vez que yo vengo otras veces si pasamos por aquí siempre se llama bueno no vamos a detener pero hoy nos levantamos dijimos nos vamos y bueno salimos para acá a tomar un poquito de aire fresco la vista de aquí amores es lindísima le muestro toda esta cola que se ven ahí de carros son personas que están aquí en la tratoria porque parqueo no se puede encontrar cuando venimos aquí a la colina si está bien oye mi esposo que hacemos una foto aquí abajo cuando uno viene aquí a la colina madre mía se respira un aire tan bonito tan fresco un tanta tranquilidad tanta paz que uno no se quiere ir le muestro más o menos para que ustedes vean cómo es el lugar que sucede se encuentra más o menos por esta zona en el coli eugane y así se dice bueno pues pueden venir aquí al bar tratoria teresa tenemos en mente hacernos una foto allí en la esquina vamos a ver si podemos hacer un espacio en esta parte de aquí para tomarnos una foto porque está bien bonita como el fondo hacia allá y hasta luego y ya dice hasta luego pero ya no mira para acá hasta luego mi amor alex le está colocando unos tenedores a mis flores hermosas que miren 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 qué hermosura espero que la cámara haga justicia y ustedes puedan ver el color de las flores tan bonitas y como esas flores son tan pesadas porque son muy grandes y aún tiene que abrirse un poquito más bueno pues se caen recuerden que le mostré que le habíamos colocado esta se compramos donde los chinitos bueno pues ya las otras que están ahí creciendo que están saliendo le estamos colocando esta que teníamos en casa que pienso que fue de la que utilizamos el año pasado así que bueno en tanto le ponemos está aquí porque se están cayendo miren esta desde que salió esta ya viene para los lados así que estamos protegiendo porque no quiero que nos pase lo que nos pasó el año pasado que se cayeron muchísimo y casi me da un patatú cuando vi que las flores estaban todas en el suelo por el peso tan grande pero madre mía que el nuestro y pensar que cuando nosotros compramos la casa que vimos esta mata seca la queríamos quitar y bueno después entonces el año próximo cuando vimos estas flores que salieron fue amor a primera vista yo dije por suerte que la dejamos ahí que no la quitamos no sabíamos que eran esas flores tan bonitas aún quedan muchísimas porque miren cuántas cerraditas tiene así que eso en los próximos días estará llena de flores que pienso que tendremos después que colocarles también a esas de acá para que no se caigan como las otras pero miren esa cosita eso yo lo tomo para mis bellas que hay por aquí que yo sé que son amantes a todo esto de jardinería de flores todas estas cuestiones gondi, gondi hermosa, grandita metteci un pie de sopra no puedo decir que yo no te lo piero no puedo decir que no te lo piero no te quiero, no te puedo decir que no te rojas Aprovecho que el día de hoy estoy en casita y hago una super limpieza tanto en el primer nivel como en el segundo nivel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Simplemente me falta lavar los platos para después ir y hacerme una rica ducha. Y amor, es dar una mente de gato porque ustedes me ven que estoy, mi amor, todavía pelucada, todavía engreñada. Y ya después vamos a ir a buscar mi auto. Andamos haciendo diligencias y entre una de esas diligencias que estamos haciendo, ya ustedes se han dado cuenta por dentro del video. Bueno, pues estamos en el proceso de buscar mi carrito. Como ya le digo, mi carrito de batalla, el que me va a ayudar a hacer mis cositas, a ir de aquí y a ir para allá. Bueno, por ahí anda Alex, estamos justo, justo en el mecánico porque el carrito que tengo, amores, no es un carro nuevo. Es un carro que nosotros ya teníamos. Ese era el que utilizábamos antes de nosotros comprar este hace un tiemposito. Y cuando compramos este, dejamos ese carro, justo, justo para cuando esta negrita que está por aquí, bueno, pues hiciera lo que es la patente. Y ya que le he hecho, bueno, pues estamos en el proceso de que la máquina, de que el carro esté súper bien. Aprovechamos dos días atrás para activar el carro, para ver de que todo estaba bien. Y ya el último paso, podemos decir, era traer al mecánico para que revisara, de que el freno esté bien, lo que son las luces, de que todo esté bien para yo andar en la calle en regla, tranquila, relajadita. Así que bueno, ahora hemos venido que supuestamente él nos las va a entregar el día de hoy. Como hace mi hija en mitad, he pasado la prueba, ya estamos en casita. Ay, Dios mío, estoy tan, pero tan feliz, tan contenta, tan agradecida de papá Dios, porque esta es una meta de las tantas que tengo, que bueno, vamos a decir que se ha esperado, le he podido realizar, o le estoy realizando porque estoy todavía hoy, el día 9, cuando tomé el carro, que Ale me dijo, bueno, ya nos vamos para la casa. Yo dije, Jesucristo amado, guíame, que seas tú, como yo siempre he dicho, quien toma el control, el dominio de este carro, que seas tú el conductor, que seas tú mi guía, que seas tú el copiloto, siempre, al 100% de cada paso, donde quiera que yo vaya, que lleguemos bien a casa, no solo hoy, sino todos los días de mi vida, cuando yo tomé esto, que tus ángeles acampan alrededor de mí. Amores, esa es oración, porque cuando usted está en la calle, usted puede ser bien prudente, pero uno no sabe con qué usted se va a topar, y yo soy nueva en esto. Vamos a decir que esta es la primera vez que yo tomo carretera, sin que me estén diciendo, ve por aquí, ve por allá, y todo esto. Estoy hablando mucho y rápido, porque cuando estoy emocionada, amores, les hablo más rápido que una carretilla, que no hay, más rápido que un atleta, que un corredor, que no hay, que me atrape. Ustedes me entenderán el motivo de llamarle a la criatura. Ustedes saben que no ha sido fácil esto de la licencia de conducir. Yo pasé de todo para poder sacar esta licencia, porque en esos países que no es tu idioma, fueron muchas las veces que yo me levantaba a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, para poder estudiar en un momento que mis niños dormían, y que yo sabía que iba a estar tranquilita y que me iban a poder concentrar. Ustedes saben que yo vine a trabajar bien temprano. Cuando me tenía que levantar a las 3 de la mañana para trabajar, bueno, pues me levantaba a las 2 para estudiar una hora, para después prepararme e irme a trabajar. Pero lo importante es que todo este sacrificio, bueno, pues ha dado el fruto de que pude sacar la licencia de conducir, y ahora papá Dios me ha concebido, me ha dado la oportunidad, bueno, pues de poder tener mi carrito de la batalla. Como les dije a ustedes, este carro no es nuevo. Nosotros no lo hemos comprado este carro, ahora lo teníamos ya desde hace un buen tiempo guardado, para cuando llegue el momento de yo conducir, bueno, pues que yo haga lo que es mi experiencia con este. Ya después que yo haga mi experiencia, bueno, pues se pensará en comprar uno. Pero yo con este estoy súper bien. Este carro funciona súper bien. Va, es importante, que vaya donde se tenga que ir. Que, o sea, yo no soy complicada, bueno, yo no soy para nada complicada. Yo con este le dije, Ale, eso está bien, no te preocupes. Más adelante ya veremos qué se puede hacer. Pero yo con ese carrito de cuatro gomas, con un motor perfecto, que no me mojo, que ustedes ven que no está mal, yo estoy súper feliz. Ahí viene Juan David, que está súper emocionado. El mucho, y cuando vio que yo llegué, dijo, ¡Mama! Está contentísimo David. Nino, le estoy contando a la familia todo, el carro, cómo fue mi experiencia desde la primera vez. Y ya después, ahora les voy a mostrar a ustedes, les voy a hacer un auto-tour, para que ustedes vean cómo está, que está bien sucio. ¡Tiene un sucio, mi amor! Que ustedes se van a caer para atrás, así que, bueno, ya yo estoy por aquí con algunos tereques, para darle una limpiadita rapidito. Y ya mañana, cuando es mediante, bueno, pues, se hace lo que tenga que hacer. Así que no se diga más, le doy el auto-tour. Rapidito. Mucho, ¿tú solo ves a la familia de ella? No, hoy no. Hoy no. Buenos días, familia. Buenas tardes. Buenas tardes, como dijiste tú. Este carro está súper sucio, porque tenía como tres años parqueado en la casa de nuestro amigo. Así que yo, por ahora, le voy a dar una limpiadita así, por dentro, un fa-fa-fa, como decimos en mi país. Y ya mañana, si os quiere, le hago lo que es una limpieza más profunda, ya como lavarlo fuera y todo eso. Miren cómo está. Le muestro el súper sucio, señor. El mecánico le limpió el motor súper bien, bien bonito, lo dejo bien limpiecito. Pero adentro, mi amor, aquí hay un trabajazo que hacer. Mañana, si os quiere, tenemos que lavar todo esto de aquí. Pero yo, en tanto, bueno, todo eso lo voy a quitar. Ahora mismo, incluso, miren a quién tengo por aquí, la aspiradora. Por ahí está Alex, que está limpiando el baúl, que está lleno de tereques y de cosas que hay que tirar. Entonces, en tanto, me ayuda por allá. Y yo ahora me pongo por aquí. Así que, bueno, vamos a esto. Dime. Así. Ese era el forro que tenía arriba, que se lo quitamos ya unos días antes de ir a buscarlo, que por eso ve que está un poquito menos sucio por fuera. Así que ahora lo vamos a doblar para guardarlo, porque puede servir para otra ocasión. Déjame cerrar esta puerta, porque así no hago daño por si pasan algún vehículo. Les muestro esto. Bueno, miren aquí mi P. Alex dice que esa es una P de peligro, pero bueno, aquí cuando tú eres principiante durante un año, bueno, pues utilizas eso en los carros, que sería una P de principiante. Así mismo como lo dije. Así que así las personas cuando me ven saben que tienen que ir despacio porque yo no soy muy práctica en este asunto. Así que ya esto lo dejo así. Y mañana seguimos la ruta, la rumba con este carrito. Ha sido un día muy emocionante, la verdad. Sí, el carro estaba ahí y yo sabía que iba a llegar el momento de que yo lo iba a utilizar, pero bueno, cuando me tocó ya tomar lo que es la llave, encenderlo e ir yo sola, bueno, pues como que tú te impresionas porque tienes miedo como de hacer daño y esas cosas. Pero bueno, como siempre he dicho, papá Dios será mi guía en todo esto del carro. Este es un carro para yo hacer experiencia, hacer experiencia que va perfecto. Y aprovecho para decirle a ustedes, si usted tiene una meta, un propósito, un objetivo, amores, sigan con la mirada puesta en ese objetivo. No permita que nadie le diga a usted lo contrario, de que nadie lo desmotive. Muchas veces cuando queremos hacer cosas, hay personas que en vez de ayudarnos, de motivarnos, de incentivarnos, bueno, pues lo que hacen es como ser piedra de tropiezo, ser obstáculo, comienzan a decirte cosas negativas en vez de decirte cosas bonitas, cosas que te den ánimo, que te den fuerza. Yo cuando estaba haciendo la licencia no fue nada fácil porque, les soy sincera, sí, había personas que en vez de motivar, de incentivar, bueno, pues decían cosas que era como para que yo no hiciera la licencia de conducir. Y yo no escuché a nadie. Yo dije, yo voy por ella con la ayuda de papá Dios, lo voy a lograr. Y ustedes vieron que me fajé, me sacrifiqué muchísimo. Y no solo en la licencia, sino en cualquier cosa que usted quiera lograr. Pero en mi caso, una de las metas que tenía para este año era hacer la licencia de conducir. Y les digo que cuando papá Dios me dio la oportunidad de yo poder pasar tanto el examen teórico como el práctico, me siento tan bien conmigo misma y me felicito a mí misma. Porque yo me felicito a mí misma cuando puedo cumplir las cosas que quiero hacer. Y cuando me miro en el espejo digo, muy bien, Marian, lo hiciste bien, lo estás haciendo bien. Así que yo le insto a ustedes que nadie me le quite el deseo de usted triunfar, de usted lograr sus objetivos. Vayan con su mirada puesta. Miren ahí en eso que usted desea, sin escuchar las voces negativas. Porque si yo pude hacer la licencia o cualquier cosa de las cosas que me estoy proponiendo, bueno, pues usted también puede. Usted puede con todo, con todo lo que se le aparezca en el camino, con cualquier tropiezo, usted puede. Así que no se me rinda y vaya por lo que usted quiere. Sea licencia, sea casa, sea empleo, sea estudiar, prepararse, lo que sea. No permita, no escuche las voces negativas. Así que mi amor, este videíto del día de hoy lo voy a dejar hasta aquí. Como siempre, gracias por el apoyo que ustedes me brindan en cada videíto. Y, amores, nos seguiremos viendo en un próximo videíto. Chaito, pues. Suscríbanse si aún no lo han hecho, eh. Suscríbanse.